El coordinador de seguridad pública del estado de Jalisco, Macedonio Tamez, reconoció que en la entrega recepción la pasada administración. Dejó un tercer tráiler que compró para el Instituto Jalisayense de Ciencias Forense, aunque no lo han utilizado para refrigerar cadáveres, mismos que por cierto ya suman 400, luego de que el ombudsman del estado, Alfonso Hernández Barrón, mencionara la semana. Pasada en su segundo informe de actividades que le preocupaba un tercer tráiler de la muerte, Macedonio Tamez dijo que Si existe, lo compró la pasada administración en octubre para el IJCF, justo en medio del escándalo por el tema. En el Instituto, lo compró la pasada administración en octubre, ahí lo tenemos, supuestamente se compró para eso, guardar cadáveres, se Recibió con lo demás bienes del instituto, obviamente no se ha usado para cadáveres, está vacío y guardado, declaró Tamez. Dijo desconocer cuánto costó o si se guardó en algún momento cuerpos humanos, lo que sí aseguró es que En este gobierno, o desde diciembre a la fecha no se ha usado para refrigerar cadáveres, ya veremos si lo vendemos O destruimos porque no es viable sea utilizado para almacenar cadáveres, es parte del patrimonio del instituto para bien O para mal, opinó, respecto al operativo federal y de fuerzas armadas en Guanajuato contra el cártel de Santa Rosa de Lima, el coordinador de seguridad de Jalisco, mencionó que todos los municipios, zona altos y norte, siempre están en alerta General porque, el crimen tiene rutas migratorias impredecibles, pero no hay estado de alarma por operativo en Guanajuato, aseguró Sociedad, realizan en Chihuahua el primer trasplante de útero en el país Sociedad Operativo en Santa Rosa de Lima La última era para detener al mar